¿Cuáles son los pequeños detalles que siguen haciendo la gestión? Creo que hay una inversión histórica que no se había dado antes, va a pasar mucho tiempo también para que se vuelva a dar, y esto es parte de la gestión, del trabajo, y sobre todo de un respaldo fundamental en el municipio de Sarandirán. Y además también hay un trabajo mancomunado con el Intendente y con diversas áreas de su gestión, en la cual hemos podido lograr una comunión muy buena en beneficio de Sarandirán, que no es menor. Y yo creo que, bueno, esto es un detalle más, es un hito más a estos tres años, más de tres años de trabajo que hemos llevado adelante, en el cual hemos podido mejorar mucho. Si trazamos un punto de comparación con lo que era este barrio hace cuatro años o hace diez años, bueno, hoy Nuevo París tiene cordón cuneta, si volvemos más atrás, por ejemplo, esta calle bituminizada la hizo el mismo Intendente de CISO con la gestión de la alcaldesa Anastopinji. Y yo creo que ha habido una inversión y una atención de los reclamos y de las demandas de la gente. Y es una política que bien decía el director en el taller de logística, que está el tema de electricidad allí, de todo el departamento. El 25 de mayo tiene LED, la avenida Sanabia y otras intervenciones en Florida y en el interior. Y LED porque ahora está competitivo. En su momento había polémica con el tema de inducción magnética y fue una solución muy buena porque además se va a amortizar el año que viene, totalmente. Y ahorramos 53% durante siete años, casi ocho. Y ahora eso nos posibilita pasar a lo que en otras intendencias recién están haciendo, de sustituir lo que tenemos por LED. Mientras otros siguen con sodio y mercurio, que además contamina. Así que ha sido una política importante de descentralización. Vimos las calles de Durazno, inauguramos luces hace tiempo y la alegría va por barrios, como dice el refrán. Podemos asimilar eso a lo que puede ser una etapa histórica concluida, día más y día menos, el año que viene, si no es fin de enero, porque ahora estamos ya entrando en la licencia de toda la gente de Idealidad, Arquitectura y Construcción, será febrero, pero el centro va a quedar como nunca. Y ahora, en paralelo, hay que volver a los barrios porque no solo estas aguas últimas dejaron 400 kilómetros de emergencia en la caminería rural, sino que en muchas localidades donde se terminó de inaugurar, por ejemplo, el Correo Cuneta hace pocos meses en Cerro Colorado, quedó totalmente destrozadas con el agua, porque no es solo la cantidad, sino la intensidad en poco tiempo. No son lo mismo 200 milímetros en una semana que 180, 170 milímetros en dos días, como pasó en muchas localidades. Y eso corta las calles, rompe lo que es el material, arrastra, y genera lo que está pasando en muchas localidades, que es un problema en las calles. hemos hecho obras de envergadura estratégicas de largo plazo, pluviales, hormigones, puentes, todo el tema en Florida y ojalá acá se pueda también y en otras partes del departamento mejorar el tema ambiental de los vertederos, a parte de lo social, el apoyo a las instituciones, en coordinación con el municipio, de los temas vinculados a la cultura, al deporte, o a lo que podamos complementar implementar la ya iniciativa de por sí que genera el propio municipio y el alcalde. Pero sabemos que es estratégico el tema de las calles porque ya luces van a tener en todos lados prácticamente. Corón Cuneta se viene implementando muy bien, pero sería contradictorio un Corón Cuneta nuevo en el 2003 y que quede en las calles sin dar solución. En una situación compleja porque nos agarra ya la licencia de vialidad, igual queda un equipo de emergencia, estuvimos hablando para los primeros días de enero más tardar y ahora fin de año con el intendente que va a quedar a partir del 31 por un par de semanas de nuestra licencia, igual que Canito, que el alcalde Topinchi que va a tomar en esos días también. Y no podemos no estar presentes por más licencia de la construcción. Y ahí coordinamos también con el director López de Obras para que conjuntamente con el intendente interino y el Tara Laura y el Consejo demos respuesta por lo menos a las urgencias de las calles que están con más problemática de circulación. y el Tara Laura y el Tara Laura y el Tara Laura. Gracias.